Buenas gente, ¿qué tal? Soy Sojón y les doy la... Se me ha lenguado la trapa Bueno, simplemente les quería dar la bienvenida a un nuevo vídeo En este caso del último día en la tierra, como ya estáis viendo por ahí Y bueno, ya sabéis que dentro de poco tenemos que empezar a darle caña al todoterreno, ¿vale? Que por aquí lo tenemos, vehículo todoterreno Y nos haría esto falta para craftearlo, ¿vale? El tema que craftearlo, lo vamos a craftear en un momento De hecho, vamos a ver lo que nos hace falta, que nos haría falta 25 de esto Y os voy a comentar ahora una cosa Porque estoy empezando a tener un pequeño problema, ¿vale? Vamos a tener que empezar ya, pero ya A craftearnos, ¿verdad? Los cofres grandes, ¿vale? Ya tenemos que empezar con el tema ese Porque ya me estoy quedando sin espacio, gente, de verdad Vale, entonces nos haría falta 20 tablas de estas también ¿Vale? Que por aquí las tenemos Pero ojo, porque tengo más por aquí, ¿vale? Aquí las veis, tengo un cajón entero Luego, 15 tornillos De esto tengo... Pero vamos, para parar un carro, tíos Brutal ¿Vale? 15 tornillos 10 cintas ¿Y cuánto era de cable? 15 cables, ¿vale? Pues también tenemos bastante Simplemente dividimos eso Esto lo metemos ahí y listo Y vamos a por la cinta que la tenemos en este lado de aquí Que raro se me hace, tíos Jugar con la cámara, de verdad Vale, aquí Ahí está Eran 10, ¿no? Sí, efectivamente 10 Vale, lo crafteamos Ahora viene el tema de ponerlo, ¿vale? Pero eso es lo que quería ver yo, precisamente El tema que ya sabéis que, por ejemplo El mapa, cada vez que va saliendo actualizaciones Pues van poniendo cosas bastante interesantes ¿Vale? Y el todoterreno ocuparía esto, ¿vale? Pero tiene que estar en un suelo de nivel 3 Como pone aquí abajo Y la idea es ¿Dónde lo pongo, tíos? ¿Dónde pongo esto? Que no moleste para un futuro Había pensado quizás en esta parte Y dejar esta Por decirlo de alguna manera Bien protegida, ¿no? O sea, ese lado ahí A ver ¿Puedo girar mucho esto? Bueno, a lo mejor todavía no Porque no lo he puesto en el suelo Pero Pero, vale Un 3x3, ¿vale? Ocupa 3 de ancho y 3 de largo Vale, perfecto Voy a ponerlo en un cajón Y vamos a buscar algo de madera Porque no tengo absolutamente nada, tíos Pues mirad Voy a ir aquí Iba a ir a una zona de farmeo verde Simple ¿Vale? Porque en verdad No necesito mucha madera Lo que necesito básicamente es Para poder poner Digamos la estructura del suelo La base Y lo que voy a hacer es Pegarme un saltito aquí Aprovecho Miro lo que hay dentro del airdrop Y hago la misma Pues me voy a casa Y lo termino de poner Por cierto Estoy teniendo estos problemas De conectando el servidor Ya he visto por ahí Que muchísima gente lo tiene Así que no me preocupa Pero sé que últimamente Está dando bastante por saco Ahora de repente Me va a cargar Y me va a estar matando el zombie Uf, qué susto, tíos Qué susto Dale, toma Toma Ni me tocó Vale, ahí viene un escupidor tóxico De estos pesaditos Vale, listo Vale, cogemos esto también Que no va a venir bien Ya que estamos por aquí Farmeamos normal ¿Vale? Como si fuésemos una zona de farmeo Normalita Pero ya les digo Me tengo que crear una anchuela No tengo ni anchuela, tíos Vale Necesito piedras Vale Un truco que me habéis dicho Que funciona bastante bien Y puede ser posible La verdad es que lo desconozco ¿Vale? Porque nunca lo había hecho Pero sí que es cierto Que en un momento dado Estabais hablando con vosotros Mientras yo había limpiado Toda la zona por completo Y me di cuenta Que empezó a llegar Bot ¿Vale? A la zona Con armas Y me había dicho De que me tenía que haber quedado Ahí más tiempo Que si limpiaba toda la zona Iba a empezar a llegar Un montón de bot Con armas Lo cual obviamente Es una buena forma de farmeo La carne ya sabéis Que nos interesa Para el tema De lo de las mascotas Que tengo por ahí Los cachorros A ver si me salen ya Alguna vez Amigo lealtios Debería ser Ya, ya Ya es hora de que me salga Vale Necesito piedras, tío Piedras Aquí tenemos piedra Vale Esto por aquí Ya va cayendo Un par de árboles Y recordad gente Que lo que teníamos que hacer Por esta zona Era básicamente Limpiarla Coger madera Ahora miramos lo que hay En el airdrop Aún no lo hemos mirado Y por supuesto El objetivo va a ser El de poder Construir el todoterreno En nuestra casa Para ya comenzar A mirar lo que nos hace falta Vale Porque supongo Que ya en breve Lo meterán Gente Si me notáis Un poco Hablando bajito Y en plan De que viene un tío Y me va a pegar Y tenía el móvil en las manos Un momentito por favor Que viene un poco motivado Vale Si me notáis Un poco así Como callado Y tal En plan Como más bajito Mirad Se ve verdad Mirad la hora que es Gente No tenía sueño Y he dicho Vale ¿Qué hago? Pues me voy a jugar un poquito Esto que es Ah vale Pensaba que era otro tío Vale Perfect Vamos a talar esto Ahora Vale Perfect Porque el pico Porque el pico Me va a venir bien Y bueno Y el hachero también Y el aramamelé también Bueno Me ha venido bien todo En el cambio de De jugar normal A jugar con 2.0 Quiero que entendáis Que va a llevar Su proceso Vale Y va a llevar Su periodo de adaptación No estoy acostumbrado Eh Se me da bastante mal Estoy un poco incómodo Ahora Vale Hasta que no esté acostumbrado A tener la cámara ahí Y saber que Que estoy grabando y tal Pero por ahora eso Vale gente Quiero que me perdonéis Por lo menos esa parte Y puede que incluso Me veáis un poquito más apagado Pero no por nada Sino por eso Vale Por el tema de que sé Que tengo la cámara puesta Y me va a ver Buencilla Vale Toma Darle al lobito Vale Otra piedra Lo he puesto en automático Para ver si queda algo más Que farmear Que ya veis que sí Vale Perfecto Oye pues ni tan mal Ni tan mal Gente Vale Ya no queda nada Está toda la zona farmeada Y vamos a esperar por aquí un poco A ver Bueno voy a abrir esto No sé si al abrirlo A lo mejor ya no vienen Vale Pero Voy a esperar un poco por aquí A ver si siguen viniendo Esto me viene muy bien Vale voy a dejar cositas en la moto Sinceramente me voy a pirar Tíos Paso a estar esperando aquí Me pierdo para casa Que tenemos un montón de cosas por hacer Al loro Mirad la cantidad de armas que tiene La cantidad de armas que tiene O me va a dar el botiquín O las piedras Casi seguro A ver Os lo juro Tíos Que es muy troll Es muy troll Vale A ver Donde Donde puedo poner El bichaco Este Tíos Vale Y recordar por supuesto Que luego lo tenemos que mejorar A nivel 3 Vale O sea el suelo La parte de abajo A ver Mi intención sinceramente Era hacerle un huequito Sin más Vale Aunque esté por fuera de la base No pasa nada De hecho creo Que lo voy a poner Vale Que linde con esta parte De aquí Y si Va a ser así Mirad Aquí A ver si me da con esta madera Espero que si Vale Ponemos aquí Vamos a quitar Estos pinchos de aquí También Nos llevamos para el inventario Espérate Como que Como que mi inventario Está lleno Porque Que no se puede Para el inventario What Antes se podía No No se puede guardar Vale Pues no pasa nada Los ponemos aquí Provisionalmente Vale Perfect Vamos a ver Un momentito Vale Me quedaría Otro más por aquí Otra fila más Aquí Vale Ponemos aquí Y creo que Otra más Por la parte de arriba ¿Verdad? Si Y otra más Aquí arriba Aquí A ver Porque vamos a intentar Ponerlo aquí Vale Ponemos otra más aquí ¿Y por qué estoy haciendo esto? Básicamente Porque lo que quiero hacer Es meterle doble muro Y protegerlo un poquito más No se sabe nunca Lo que va a pasar En un futuro Así que prefiero más Hacerlo así La verdad Un momento Voy a buscar agua Vale Así que cogemos Y ponemos Esto por aquí Aquí Y aquí Perfecto Vale Y a esto también Pues cogemos Y lo cerramos Y lo cerramos todo Vale Esto así Aquí ponemos Una puerta Y aquí Esto Vale Y la entrada Y la entrada Y la entrada va a ser Por aquí Ahora vamos a ver Si tenemos material suficiente Para mejorar el suelo Espero que sí Bueno el suelo Y las paredes Por supuesto Vale Entonces ahora ya empezamos A mejorar aquí Vale A ver si tenemos material suficiente Espero que sí La verdad Vamos a mejorar Primero Toda esta parte exterior Lo primero Por si acaso Venga La ¿Cómo se llama ahora? La La horda de zombies Vale Ya directamente Evitamos que nos rompa Por lo menos Todas las paredes Vamos a ver Ponemos esto por aquí Todo esto por aquí también Vale Tengo que ir a buscar más Me da que conozco a uno Que se va a tener que poner Las pilas estos días Farmeando Porque estoy gastando Un montón de materiales Pero sinceramente Creo que ya va siendo Hora de que lo hagamos Porque al final Nos estamos dejando Nos estamos dejando Y cuando llegue Pues a saber Lo que van a pedir Para armarlos Vale Vamos a poner Otra Esta que nos queda aquí Y esta Perfecto Bastante bien Vale El interior por ahora Lo vamos a mantener Bueno De hecho Si tenemos aquí Vamos a ponerlo Y ya lo dejamos hecho Vale A ver Lo vamos a dejar hecho todo Ya del tirón Vale Esto por aquí Tío Tengo que ir a buscar Más piedra En serio Bueno Me llevo la madera Porque me va a hacer falta Seguro Y en verdad De esto se consigue Bastante fácil Y rápido Gente Simplemente farmeando En zonas Ya sabéis que Lo conseguimos Y por ejemplo El tema de la madera Y demás Que tenemos ahí Un porcentaje También para Para poder Talar Así que eso viene También bastante bien Vale Vamos a poner Todo esto por aquí Mirad Este cajón Estaba lleno Y he cogido De este cajón Que estaba Completamente lleno Y de aquí Que tenía como Todo esto Vale Esta estreta aquí Vale Antes de las paredes Debemos de mejorar el suelo Vale A ver si tenemos Piedra suficiente Para todo esto Tíos Necesito más materiales Que sería Hierro Que tenemos todavía Por aquí bastante La verdad Y bueno Esto también viene bien Y bajando un poco También los cajones Que si no Para nada creemos Esto aquí Y cual síndrome De diógenes Vale Piedras Necesito más Perfecto Vale Y vamos a empezar Ya a levantar esto Piedras Más Uf No sé si vamos a tener No sé si vamos a tener Por lo menos Para cubrirlo Tíos Vale Ponemos aquí Ponemos todo esto También Esto también Vale Más piedras Vamos a llegar Justos Madre mía Tíos Tíos El roble Me ha dado Justo Justo Me ha dado El roble O sea Tenía 16 Vale Pues 10 O sea Me han sobrado 6 Ahora voy a intentar Mejorar el suelo Este Y listo Que no sé si voy a tener Piedra Vale Suficiente Pero bueno Vale Mirad una cosa Voy a intentar A ver si me da Vale A ver si me da Para mejorar Las 6 Que tenemos Justo debajo Del todoterreno Vale Independientemente De que la idea No era esta Es decir La idea es Poner el todoterreno En todo el medio En este medio de aquí Aquí Vale Y darle Una protección De doble muro Vale Tanto a la base Como al todoterreno Porque una vez Que se construya El todoterreno Esto aquí Lo podemos utilizar Para otra cosa Vale Por eso es la idea Y ya lo tenemos hecho Entonces Que lo que voy a hacer Pues voy a intentar Mejorar Vale Estas 3 A ver si me da Para mejorar Esas 3 Los materiales Que tengo No me lo puedo creer Tíos Bueno Esperad un momento A lo mejor Si presiono Por ese lado De allá Me cabe Perfecto Tíos Perfecto Es una locura Vale Porque acabamos De gastar Prácticamente todo Pero no pasa nada Porque de eso se trata Vale Ahora tenemos que volver Otra vez A farmear Esperad un momento Que dejo por aquí El hierro Tened en cuenta Que este cajón Por ejemplo Estaba completamente lleno Tíos Vale Ahí está De hecho Voy a ver Si tengo más hierro Por aquí Ya también Para empezar a fundir Vale Tengo 20 No pasa nada Lo ponemos ahí Ponemos el carbón Este también Por aquí Por si acaso Le haga falta Este que sobró Lo dejamos aquí Y directamente Vamos a ver El todoterreno Vale Ya por lo menos Está puesto Que es lo importante Es lo que yo quería Y ahora Más adelante Lo que hacemos Es que lo rodamos Vale Ya una vez Que vayamos a farmear Y volvamos a tener Cosas interesantes Suficientes Para poder moverlo Pues lo hacemos Vale Pero es que mirad La barbaridad De cosas que nos pide De hecho mirad Por ejemplo Tornillos Tenemos un montón Tenemos de sobras Ruedas Tenemos un montón De hecho Las podemos empezar A poner ya Creo Porque sinceramente Salen un montón Y ya sabéis Que ocupan un montón De hueco De esto tenemos Y lo podemos poner También ya Porque también Hay un montón La mayoría De las cosas Que están aquí Lo tenemos Exceptuando los 200 motores Que son 200 motores Que de hecho No sé cuántos tengo Pero voy a mirar 23 motores Nada más Que 23 motores Por supuesto Hay que empezar A farmear ya Vale Pero también es cuestión De suerte De que nos salga Esos 200 motores A ver Está claro una cosa Nosotros sencillamente Podíamos haber puesto Un 6x6 El suelo Sin más Y ya está Vale Y el todoterreno Por fuera No pasaba absolutamente nada El tema es el siguiente A mí por ejemplo Cuando hago las cosas Pues me gusta hacerlo bien Y de hecho voy a aprovechar Este hueco también Para hacerlo Es más Había dicho De meterle el doble muro Y había contado pues Que el todoterreno Se iba a quedar en este cuadrado De aquí nada más Vale O sea en esto Pero no gente No lo voy a hacer así Vale Es decir Mi idea era moverlo Por ejemplo Y ponerlo aquí En todo el medio Y digamos Que estos cuadrados Que estáis viendo por aquí Va a ser como la parte De protección Como un muro extra Esperad un momento A ver si ahora Lo consigo poner aquí otra vez Vale Pero no No lo voy a hacer así Directamente voy a añadir El muro extra por fuera Y aquí adentro Pues vamos a poder poner Otro tipo de cosas Vale Que yo creo que está bien Y al final le vamos a sacar utilidad Así que lo dicho Ya tenemos el todoterreno Por aquí plantado Y ahora es cuestión ya De que ya sabemos Lo que tenemos Y es cuestión de farmear Ni más ni menos Interesante Ya que estamos gente Vamos a abrir esto del búnker A ver que es lo que nos toca Por cierto Yo sinceramente Soporto son 5 mejor Las superficies Que te ralentizan Esto lo noté muchísimo En el cuarto piso La verdad es que me gustó bastante Así que ojalá Y siga mejorando esa parte Tu salud aumenta un 10 Si antes me llamaban hacker Por tener 101 O si creo que era Imaginaros ahora Que tengo 110 de vida Está muy bien 110 de vida Muy muy bien La verdad que esta Piernas fuertes Me encantó Dios De verdad Bueno familia Hasta aquí el vídeo de hoy Sinceramente espero que les haya gustado Ya sabéis que si os gusta Me dejáis un like Un comentario Lo que realmente queráis Y atención Porque acabo de terminar Ahora Vale De grabar esto Que habéis visto Así que lo dicho gente Es un placer estar en 2.0 Con vosotros Sinceramente espero que aún así Les gusten un poquito mejor los vídeos Y por supuesto no os preocupéis Que cuanto esté un poquito más suelto Pues volveré a ser yo En plan locuras y demás Pero dadme un poquito de tiempo Que me acostumbre a la cámara Lo dicho gente Un saludo Un abrazo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!